Lluvias, truenos, gigantes olas en la oscuridad Tiemblo y me esfuerzo, no es suficiente en la tempestad Rema, rema, pierdo la esperanza, ¿quién me ayudará? Cristo despierta, que perecemos en el frío mar Calma, enmudece, dices con gran paz ¿Por qué temes tanto, si Dios te oirá? Ya no hay nubes, el mar se mese en serenidad Cristo perdona, que te olvidemos en la tempestad Tú conmigo estás